Se jugarán la suerte de sus municipios, por Villa Prevención responde Quique Precavido y por Villa Riesgo responde el señor Severo Descuido. Primera pregunta, ¿utiliza usted el Plan de Ordenamiento Territorial en su municipio para tomar decisiones? ¿Y eso qué es? ¡Por supuesto! Segunda pregunta, ¿sabe usted dónde se presentan inundaciones o deslizamientos en su municipio? Está zonificado en nuestro Plan de Ordenamiento Territorial. Tercera pregunta, ¿invierte su municipio en gestión de riesgo y prevención de desastres? Sí, es un programa de nuestro Plan de Desarrollo Municipal. Y el municipio ganador es Villa Prevención. Oh, entiendo lo de la prevención. Consulta con tu alcaldía. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.